El Presidente de la República, Honorable Señora Esposa y Señor Presidente, Honorable Señor Canciller de la República, dignísimas autoridades aquí presentes, Ilustrísimo Monseñor Rafael Urrutia, Canciller de nuestra arquidiócesis, muy queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas y hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los que están aquí como también todos los que en distintos lugares, a través de la radio o la televisión católica, nos acompañan o a través de los distintos medios. Celebramos hoy el trigésimo noveno aniversario del martirio de nuestro querido Monseñor Oscar Anulfo Romero, y la primera fiesta después de su canonización. Es esta una gran ocasión, un gran día, una gran fiesta para todos nosotros, que como hemos dicho, agradecemos profundamente a Dios y a su santidad del Papa Francisco. Siempre les estaremos agradecidos por haber elevado a los altares a nuestro querido arzobispo Monseñor Romero. Quiero comenzar mis palabras valorando brevemente el martirio, porque en El Salvador, así como en toda América Latina, el martirio es una especial gracia de Dios y un inmenso don de sí mismos, de nuestros santos, que en abundancia se ha derramado en estos países. La sangre de ellos consagra nuestros pueblos. Los padres conciliares nos lo recordaron al decirnos que martirio es un don eximio y la suprema prueba de amor, Lumen Gentium 42. Sí, es un don de amor que aparece estrechamente ligado con el seguimiento de Cristo. El martirio es el máximo testimonio de fe. En él, el mártir y Cristo se encuentran. Allí, en el supremo momento del testimonio, el mártir es asimilado por Cristo en su misterio de dolor, completando en su cuerpo lo que falta a los dolores del Hijo de Dios para bien de su cuerpo místico, que es la iglesia. Confrontar Colosenses 1.24. Este fue el caso de nuestro amado San Óscar Arnulfo Romero. Su seguimiento de Cristo quedó sellado con el martirio, uniéndose a Cristo por la eternidad. A nuestros ojos, posiblemente el martirio de San Óscar Arnulfo nos parece no solo grandioso, sino incomprensible. En medio de un sistema represor sangriento que cobraba cientos de víctimas diariamente, todo a causa de la idolatrización de las riquezas, el poder, la violencia y las armas. Según las enseñanzas de nuestro santo Monseñor Romero, quien no detuvo su misión pastoral. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no detuvo su misión? Nadie puede ni podrá negar jamás que Monseñor Romero encontró la fortaleza para él. Y para su martirio, tanto como la sabiduría para optar siempre por el seguimiento de Cristo, en la Eucaristía. Nadie puede sostener y pregonar, hermanos y hermanas, que ama la Eucaristía, si no vive eucarísticamente. En otras palabras, si no lleva una vida eucarística. Si alguno se pregunta, ¿cómo se manifiesta la dimensión eucarística en San Óscar Arnulfo Romero? Podemos contestarle de manera sencilla. Se expresa en la dimensión misionera y martirial que vivió a lo largo de su vida, y con mayor intensidad en sus tres años de servicio como obispo de esta arquidiócesis. Así lo confesó en su última homilía, pocos minutos antes de ser asesinado. Dijo, esta santa misa, esta santa misa es precisamente un acto de fe. Con fe cristiana sabemos que en este momento la hostia de trigo se convierte en el cuerpo del Señor, que se ofreció para la redención del mundo, y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta carne sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo. No para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Estas fueron las palabras de San Óscar Arnulfo Romero en su última misa, que concluyó en el cielo. Y es en la santa misa que encontramos la explicación de tanta valentía, de tanta gracia y fe para dar una respuesta positiva al Señor sin mirar atrás. La dimensión misionera fue un hecho que lo caracterizó desde que era joven sacerdote. Con los años ungido como obispo y a cargo del arquidiócesis de San Salvador, la misión fue tomando más fuerza, sobre todo por la denuncia profética. Monseñor Romero no redujo su misión al anuncio de la buena noticia. Denunció la lógica de este mundo asentada sobre los ídolos del poder, la riqueza, la autocomplacencia, la violencia y las armas que provocan cientos de víctimas inocentes. Obviamente, su denuncia despertó molestias y cóleras en unos pocos, como en el caso del profeta Jeremías, que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Sus detractores decían, vengan, maquinemos. Vengan, lo heriremos con su propia lengua y haremos caso de sus palabras. Esto que vivió Jeremías, también lo vivió San Oscar Arnulfo. Aún así, Monseñor Romero no dudó en continuar con su misión de predicar, anunciando la buena noticia y denunciando el pecado que deforma la imagen de Dios en sus hijos e hijas. Puso, como dice el salmista, la confianza en el Señor. Y por ello, como San Pablo pudo decir, creí, por eso hablé. Creyó y habló, sabiendo que quien resucitó a Jesús, lo resucitaría un día a él. Recuerdo que el Papa Francisco dijo en Roma, el día que nos recibió en audiencia, que San Oscar Romero supo encarnar con perfección la imagen del buen pastor que da la vida por sus ovejas. El Evangelio que se nos acaba de proclamar, ilumina las palabras del Santo Padre y la figura de San Oscar. Jesús dijo a sus apóstoles, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. San Romero se asemejó al Señor, dejándose odiar por el mundo y dando testimonio de Jesús, porque estuvo con Él desde el principio. Nada detuvo la misión de San Oscar. Supo ser fiel al Señor, porque allí en la Eucaristía encontró la fuerza para no decaer. Por eso puede ser llamado mártir de la Eucaristía, como dijimos en nuestra carta pastoral sobre la Santa Misa. San Romero, como San Pablo, proclamó que al ejercer su sacerdocio, estaba apretado en todo, mas no aplastado, apurado, mas no despreciado, perseguido, mas no abandonado, derribado, mas no aniquilado, como lo hemos escuchado en la segunda lectura. En efecto, como todos sabemos, la tribulación que padeció por un momento, le ha procurado ahora la gloria eterna. San Romero es ahora el Salvador, un árbol en el Salvador, perdón. Es ahora San Romero, un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas. Como lo hemos dicho en el Salmo 1, de la Santa Misa. No olvidemos lo que el Papa Francisco nos dijo el siguiente día después de la canonización de Monseñor. Estas son sus palabras. Oscar Romero repetía con fuerza que cada católico ha de ser un mártir, porque mártir quiere decir testigo, es decir, testigo del mensaje de Dios a los hombres. Lo dijo el santo en su homilía del primer domingo de Adviento, el 27 de noviembre de 1977. Amadísimos hermanos y hermanas, Monseñor Romero nos ha dejado un testimonio que nos exige ir tras el seguimiento de Cristo y en compañía de nuestro marco, trabajando por nosotros mismos, por nuestras familias y, por supuesto, en nuestras parroquias. Trabajando la dimensión eucarística como fuente para fortalecer y cumplir la dimensión misionera y martirial a la que estamos llamados como cristianos. Este país nos necesita dispuestos a llevar el Evangelio a todas partes. Veamos cómo está nuestro querido país, el país que tanto amó San Oscar Romero y lo sigue amando. La pobreza, las injusticias, la impunidad, la corrupción, la mentira, etc., etc., continúan a diario. Sin embargo, hay también, dichosamente, aciertos y genuinos esfuerzos en favor del pueblo, de la verdad y de la justicia. Son destellos de luz que nos dan esperanza. En este sentido, queremos felicitar hoy la actitud de los señores diputados de la Asamblea Legislativa porque, escuchando el clamor del pueblo, tuvieron la valentía y la sabiduría de anular los 14 artículos ya aprobados de una ley injusta que pretendía privatizar el agua. Y de modo especial, felicitamos al pueblo que con tanta generosidad, preocupación y valentía ha expresado su rechazo a la privatización del agua. Pedimos ahora a los señores diputados retomar el proyecto de la Ley General de Aguas del que ya se habían aprobado 92 artículos con la propuesta de la Iglesia y de la UCA que garantiza dicha ley el derecho al agua para todos los salvadoreños. felicito además a todos los que expresaron su sentir y levantaron su voz en contra de la aprobación de esa ley de esa ley de la que hablamos, privatizadora, de la ley privatizadora del agua. Y en nombre de nuestro pueblo, pedimos hoy también a los señores diputados no sólo una reforma del sistema de pensiones, ni siquiera una reforma integral, sino derogar por completo el sistema injusto previsional vigente y crear... derogar por completo el sistema injusto previsional vigente y crear un nuevo sistema que no despoje de su dinero a los trabajadores, sino que por el contrario esté a su favor para garantizarles una pensión digna y justa. Y además, les exigimos a los señores diputados de la Asamblea Legislativa que por el bien de todos, emitan una ley de reconciliación nacional que verdaderamente brinde justicia, justicia restaurativa a las víctimas del conflicto armado. En mi oración, me pregunto, ¿qué dirá Monseñor Romero de todo esto? Monseñor Romero, el que tanto ama este pueblo, hasta el punto de haber dado su vida por él. Estoy seguro que desde el cielo ora por nosotros y nos acompaña en estos esfuerzos de justicia, aquí, en medio de nosotros, para que tengamos leyes justas que garanticen el derecho al agua a todos y pensiones dignas y justas, y para que seamos una sociedad en verdad reconciliada en la justicia y así vivamos en paz. Que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos por intercesión de la Santísima Virgen, la Reina de la Paz y de San Óscar Arnulfo Romero. Que así sea. ¡Gracias!